Agradecerles a los periodistas por estar aquí a ver con nosotros para hacer la presentación del equipo de la ETA. También daré la bienvenida al profesor Martín Dalorzo, que va a ser el entrenador de la ETA. Estamos haciendo este equipo para poder llegar a donde queremos llegar al fútbol prestado. Agradecerle a cada uno de los jugadores por confiar en esta institución. Decirles que se sientan tranquilos, que aquí Tarma es un lugar muy apoderoso y quiere mucho a sus jugadores. El 90% de Tarma es adentino. Y lo digo con orgullo, con corazón. Todo el mundo quiere a esa institución y por lo tanto también los cuidan. Para que puedan dirigirse a ustedes y a todo el pueblo de Tarma. Bueno, a todo agradecerle a usted por la experiencia que ha tenido en cargarme su vida. Lo que le dije por teléfono se lo oigo directamente hoy a los jugadores también. Hay poca gente que se lo conozca. Pero lo único que van a tener en mí siempre es un amigo dentro del jugador de la cancha, para todos. Y van a conocer que trabajo fuerte también, que soy un nazi, siempre he hecho eso. Dentro de la cancha trato de dar lo máximo para que el jugador se sienta cómodo y le pueda exhibir al máximo. Lo único que les pido es mucha entrega y que crean en mí como yo creo en mis tres y conocerlo. En el entrenamiento se ve quiénes quieren y quiénes no quieren. Lo único que les puedo decir es que yo siempre tradico tres cosas. Disciplina, disciplina y disciplina. Y con el tiempo de convertirnos, yo mismo les voy a dar el espacio para que hagan lo que puedan hacer. Pero volvemos a objetivos. Los objetivos son paso a paso, partido a partido, etapa a etapa. No hay que pensar en el Nacional si todavía no hemos jugado el primer partido. Hay que comenzar a entrenar primero, después que venga la primera fecha y de ahí comencemos a subir esa escalerita que después nos lleva al éxito de traer esa copa. Creo que acá algunos que la han logrado, los únicos que pueden sacar a esto delante son ustedes dentro de la cancha. Con la ayuda mía y de nada más. Es lo único que les puedo decir y les agradezco su atención y demos nuestro máximo esfuerzo en la cancha. Solamente eso lo puedo decir. Muchísimas gracias. UTC Cajamarca, el nombre de Chitlayos en Iquitos, que está en primera. Después de equipos que prácticamente no han conocido como Boca y Ibra de Mareñate, que llegamos a poner la insignificada de Sao Galú. Después de equipos de Inca, de Yagucho, de Poco Amaga, en Chimbote también, donde radico. Y el estilo de juego que es el mío es totalmente ofensivo y siempre hay el equilibrio en la parte de... No solamente tres jugadores, no personas. Que ya han tenido la mala suerte de la de año pasado, de haber tenido un gran equipo, que tenía jugadores, pero no personas. Ustedes, su mismo lo sabe, profesor, rey, dimensionado, no quiero recordar porque me da un malestar tremendo, no. Haber invertido tanto en esos jugadores, tanto el pueblo ha querido a estos jugadores, que tuvo este señor, la despachatez, la ignorancia, que lo cambian, se saca la camiseta y lo tira al piso. Entonces, todo el pueblo se molestó, nunca más, volverlo a ver, vino a reforzar acá al 12 de mayo. O no, al 12 de mayo, vino a reforzar, no, a reforzar, no, vinieron a jugar contra el 12 de mayo y lo quisieron hinchar al core negro. Entonces, eso es lo que ahora hemos tenido bastante cuidado, es traer jugadores, buenos jugadores, pero también buenas personas. Yo sé que mantener un club es costoso, causa mucha inversión. En muchos años usted ha tenido que cargar, de repente, sola con la inversión para mantener al plantel que tuvo, años pasados. De repente la pregunta va, si este año tiene apoyo de terceras personas para poder mantener al plantel que quiere este año 2010. Bueno, no tenemos personas específicas, pero el día domingo estuve con un grupo de ACO Bambinos, o sea, miren, en el círculo de la policía, donde vemos un campeonato deportivo, donde ellos están llanos a tratar de ver y colaborar para ver una actividad, para poder, de repente, pagar un jugador. Entonces, creo que eso es bienvenido, ¿no? Yo creo que tienen toda la intención de apoyar a la ADT. Yo hago esto por cariño, por amor a mi ADT, con ese cariño, ese amor a tu voluntad. Ser dos periodistas, como el señor Hurtado, hablar que mi papá se iba a Estados Unidos con la plata de la ADT, pero solamente decirles que eso es lo malo de nuestra tierra, de que nosotros servimos, yo no me sirvo, mi ADT. En la ADT a mí no me da nada. A mí lo único que me da es la satisfacción de hacer por mi tierra lo que alguna vez hizo mi padre. Bueno, yo soy muy contenta de la ADT, pero es la escuela que me da, lo que pasa conmigo este año, y a ver cómo hacer un otro trabajo, que no llega a este año. Que nosotros estuvimos acompañando en un sustituyano. Y espero que este año vaya bien, y es que no haya pasado el detenido de los lejos, y es que no haya pasado el detenido pasado. Y es que iba también pertenecible al grupo de Carlos Cáceres, que también esperaba ahí. Yo no estoy en el ADT, y espero que la juventud se me vaya bien, y llegar lejos con este equipo. Qué grande, gente. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Jean Paul Rato Contreras, jugaba el año pasado segunda, estaba con la Covincho, he estado en el Aida, he estado en la Peña, y bueno, ahora venir acá, y dar lo mejor de todos, bueno, de todos, ¿no?, para llegar lejos, para llegar lejos, y tratar de estar lo más alto, y volver al primero. Mi posición es, volante avanzado, del entero. Aviación de segunda, y nada, contento, primero por la venida del profesor, lo conozco, sé que es un buen tipo, una persona, un buen profesional, y a ustedes, señor Alade, las gracias también por la oportunidad, y nada, junto con los compañeros, vamos a sacar esto adelante, y espero pues que el 20 de diciembre, estemos acá con la Coca nosotros. Gracias. Gracias. Ah, este año seguirá aportando, y dar todo de mí para el equipo. Gracias, chicos. Gracias. 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 Esperemos que mañana nos digan que sí y sería una alegría para nosotros porque son jugadores que ya han transcurrido dentro del deporte y son buenos jugadores que pueden tomar y hacer mucho cortado. Y agradecerles a ustedes también por haber venido y bueno, apoyenme porque si no me apoyan me van a tener que ir a buscar que no va a haber aquí.